La danza de los miles de millones y que al gobierno federal y las mayorías en el Congreso no les cuadran las cuentas, con que no cuadran las cuentas de quienes nos gobiernan, y eso que son administradores expertos que no gobernantes. Resulta que no cuadran las cuentas del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos con las cuentas divulgadas el pasado lunes por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en referencia al costo de la nómina federal burocrática, y tan no cuadran que el Ejército Burocrático Federal es alimentado diariamente con 2.498 millones de pesos, 2.500 millones para abajo de números redondos, multiplicado por 365 días que tiene un año, la operación y funcionamiento del gobierno federal nos cuesta un total de 912.500 millones de pesos al año. Esto quiere decir que, con un programa de austeridad que reduzca los gastos de operación del gobierno federal en un 30% por decir algo, se tendría un ahorro de 273.750 millones de pesos al año. Efectivamente hay un faltante de 26.250 millones para completar los 300.000 millones que se requieren para reactivación de la economía de manera responsable y ordenada como se hizo el Distrito Federal. Viendolo fríamente, habría que preguntarnos dos cosas. Primero, si 273.750 millones de pesos es suficiente dinero para reactivar ordenadamente la economía del país. Segundo, ¿qué hace el gobierno federal con los 912.500 millones de pesos? ¿Por qué no se ven por ningún lado? ¿O quizás más bien, los ciudadanos nos deberíamos hacer una tercera pregunta? Si para rescatar a la banca privatizada a manos de malos banqueros, corruptos y apátridas, se endeudó al país con 800.000 millones de pesos de un dinero que no se tenía, ¿por qué no se va a poder echar mano de 300.000 millones de pesos de un dinero que sí se tienen para rescatar al país reactivando la economía responsable y ordenadamente? Por otra parte, hay que pedir al secretario de Hacienda José Antonio Meade que explique cómo es que el país crece a una tasa del 1%, con una supuesta inflación del 2%, y el presupuesto federal crece al 12%.